¡Suscríbete al canal! ¿Lo has encontrado ya? ¿Me lo puedes leer? Es que no estoy seguro si es este. ¿Y las botas quién se las quedó? No me puedes hacer spoiler de eso, ¿no? No. ¿No me podrías leer un poco el principio o algo? Es que no... No me suena. Por la parte de atrás ni me suena. ¿Por la parte de atrás? No, por la... A ver, no sé si has leído la parte de atrás cuando giras el libro. Digo, la primera página. Con la primera página te pone la hija del rey y el marqués de Carabás se casaron y vivieron muy felices. Todo había sido posible gracias al ingenio del gato con botas que desde entonces no volvió a trabajar más que en procurarse todo tipo de comodidades. Y ya está. Y ahí acaba. Pero ese sería el final, ¿no? Sí, ese sería el final. Es que yo hasta el final no lo leí. Por eso ese es el principio. Del principio sí me acuerdo así de la historia que te empieza el gato y tal. Sí, él hace un molinero que al morir dejó de herencia a su hijo mayor, un molino, al segundo un alma y al más pequeño un gato. O sea, es que a mí me venía como con un disfraz, con una espadita y algo, me recuerdo yo que me venía. ¿Lo tiene usted la espadita y esto y el sombrero y las botas o no? No, aquí el niño pues no te viene con espada. Ni viene un sombrero ni nada, ni las botas. Con sombrero sí viene puesto y con unos huecos. No trae las botas, ¿no? No, las botas no. Entonces sería, ese no, sería el libro del gato o algo así. Claro, el gato con botas, ¿se llama así? Sí, sí, el gato, pero las botas no las trae el pack, ¿no? No. ¿Cómo? No, no, que no, que no, en las botas las trae puestas pero los gatos. Pues es que, es que no sé, no sé si es ese o es otro. Lo que ves en la portada es lo que viene, ya está. Y entonces, ¿no te venía en plan regalo con el juego, con el juego, perdón? Con el libro si lo comprabas unas, un sombrerito y tal para los chicos. No, no, esto viene, es un libro que viene solo y ya está. Es que a ver si ahora lo está vendiendo usted por separado o algo. No, no, no. Esto es una colección de mis hijos del año 93. Madre mía, tiene ya tiempo, ha llovido ya bastante. A ver. Pues, ¿usted hace envíos o no? Sí, 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 hago envíos. Por mediante transferencia bancaria, o sea, yo todo tengo que pesar y decirte lo que te vale y luego la transferencia es bancaria. O sea, pero pesa mucho, ¿me lo puede pesar ahora o cuándo? Sí, te lo digo ahora. Vale. Te vale 5 euros el envío y 3 el cuento. ¿Y cuánto pesa? 400 y pico de gramos con el envoltorio. Ah, ya viene ahí antidaño y eso, ¿no? ¿Cómo? Que viene así como para que no se dañe el libro, que no se doble las esquinitas y tal, ¿no? El libro es de tapa dura, de cartón duro, pero yo te lo envolvería luego aparte en un cartón duro aparte también, claro. En una caja de cartón te lo envolvería. Y a ver, ¿puede darle al cartón que lo escuche a ver si es bueno, de buen material? Ha colgado.